Buenos días, lunes 20 de marzo de 2023. El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, informó que después de dialogar con los bloqueadores de Yapacaní, se logró que se restablezca la transitabilidad. Asimismo señaló que el gobierno invirtió 4.000 millones de bolivianos en más de 1.160 kilómetros de carretera y que la gobernación de Santa Cruz debe dar continuidad a otros proyectos. Estamos invirtiendo en carreteras en Santa Cruz a longitud de más de 1.160 kilómetros. Estamos invirtiendo más de 4.597 millones de bolivianos. Estoy hablando de la carretera que hay, que está en construcción, que nos une al departamento de Vene, Santa Cruz del Vene. El noveno congreso departamental del MAS y PCP se desarrolló este fin de semana en Yapacaní con la presencia del presidente Luis Arce y Evo Morales, presidente del MAS. Tomar en cuenta los riesgos y las amenazas que tiene hoy nuestro proceso, una condición sine qua non para el éxito, es la unidad, hermanas y hermanos, unidad del instrumento político. 42 plantas productivas estarían en plena construcción en todo el país, así lo informó el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Hoy tenemos 42 plantas que se están construyendo algunas y que tenemos recursos económicos garantizados desde el Tesoro General de la Nación con más de 4.100 millones de bolivianos. Estas plantas están siendo construidas con recursos garantizados en menos de dos años que hemos hecho los estudios de preinversión y hoy por hoy estamos en plena construcción de esas 42 plantas. La siguiente semana se instalará la mesa económica para analizar el pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana y que las organizaciones sociales analizan quiénes serán los actores que participarán de la misma. Los avances es, primero hemos configurado un cronograma de reuniones, tanto en el tema salarial, en el tema de pensiones y en el tema tributario, y la COV nos va a hacer llegar la lista de sus representantes en cada de estas subcomisiones para ya abordar la siguiente semana, en alguno de los días, que coordinemos ya cada uno de estos temas concretamente. El ministro de Educación anunció que están abiertos al diálogo con el Magisterio Urbano, pero que hay temas como déficit, ítems y presupuesto, que deben trabajarse conjuntamente entre el Magisterio Urbano y Rural. Nosotros como Ministerio de Educación siempre predispuestos, no nos vamos a encerrar. Yo estuve hablando con algunos dirigentes, ahí sí, de paso, que hemos tenido unas reuniones, les hemos planteado, ni bien que ellos lo determinen, nosotros nos reunimos, nos habían planteado primeramente de que tiene que debatirse con las 31 federaciones, y no están presentes las 31 federaciones, por eso nos hicieron suspender la última reunión al cual hemos invitado. Miren, el tema de ítems no solamente concierne al Magisterio Urbano, también al Magisterio Rural. Por eso muchas veces el problema, nos encasillamos que aquí solamente con Magisterio Urbano, no vamos a debatir necesidades del Magisterio Rural en temas de ítems como Magisterio Urbano, y eso es lo que quieren. La justicia declaró improcedente la acción de libertad presentada por el defensor del pueblo en favor del dirigente cocalero César Apaza, mismo que deberá permanecer en Chonchocoro. El juzgado de sentencia penal primero de La Paz declaró improcedente la acción de libertad presentada por el defensor del pueblo en favor del dirigente cocalero César Apaza, así se informó este sábado por parte de la abogada Evelyn Cosío. Según la jurista, el juez declaró esta acción improcedente porque se debería haber accionado al director departamental del régimen penitenciario y no al director del recinto penitenciario de Chonchocoro. El subdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Paz informó que se registró el pasado sábado un doble suicidio, una pareja de jóvenes serían los protagonistas. Un desenlace fatídico para esta pareja de ciudadanos, estamos hablando del varón de aproximadamente 30 años y de la dama de 23, quienes estarían desarrollando un ámbito de relacionamiento sentimental, probablemente cuestionado por ambas familias y que en ese desenlace de controversia, no obstante de ello, habrían implementado y habrían decidido inclusive convivir, se tiene esa referencia de momento. Hay un otro ámbito también de observación, probablemente la dama estaba siendo objeto de una asistencia o la necesidad de la clínica, en este caso estamos hablando en el ámbito psicológico probablemente. El municipio de Sacaba y jóvenes voluntarios realizaron la limpieza del Parque Metropolitano con el objetivo de preservar el medio ambiente y destruir creaderos de mosquitos contra el dengue. Tante de limpieza de las franjas del río Guaraguara en el Parque Metropolitano, esta vez con el apoyo de jóvenes de la Universidad Católica, también nuestro Distrito 2, Distrito 3, el personal de estos dos distritos y también la Dirección de Medio Ambiente, nos está apoyando también lo que es Jerez en este importante trabajo, también nuestro personal de parques y jardines. Entonces esta actividad la realizamos cada cierto tiempo de manera recurrente, y con diferentes actores, entonces esto lo realizamos como un trabajo comunitario principalmente. Sí, justo en estas franjas hemos hecho la forestación.